Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abriste el cinturón porque estamos a punto de aterrizar este río desconocido. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, Espacio Cultural. Ya el episodio número 63 y en esta ocasión vamos a platicar con Luz Arias, quien es una artista visual emergente que quizá todavía está cursando la carrera, pero eso no quita, como hemos visto en la mayoría de los casos, que ya estén queriendo realizar sus propias creaciones, empezar sus propios proyectos y desarrollarlos. Y bueno, ese no es el caso y nada, vamos a hacerle la palabra. Luz, ¿cómo te encuentras en esta ocasión? Hola, pues muchas gracias por invitarme a este espacio. La verdad, se me hace un proyecto muy lindo porque estás incentivando a muchos artistas a compartir su vida, sus proyectos. Y pues también estoy un poco nerviosa, pero pues me agradezco mucho el que me hayas tomado en cuenta. Perfectísimo, Luz. Nada, entonces comencemos y cuéntanos un poquito de cómo ha sido este recorrido con el arte, ¿no? En qué momento surge esta conexión o relación con esta parte de la vida humana y de la creación también, que al final de cuentas, pues puede ser a partir de la música o a partir de cualquier otra disciplina y al final de cuentas dedicarnos a otra cosa, ¿no? Pero ¿cómo ha sido tu relación con el arte en general? Pues la verdad, fíjate que ha sido increíble todo este proceso. He pasado por muchas etapas de autodescubrimiento. Y la verdad es que yo inicié, pues, con el dibujo. Yo cuando empecé a dibujar era desde mi niña. Realmente, pues, no me acuerdo exactamente cuándo fue, pero fue en la primaria, ¿no? Y eran con dibujitos muy simples, así de que una florecita, etcétera, ¿no? Pero, pues, también tengo ese recuerdo vago de que los maestros dejaban fotocopias de la República Mexicana y así. Y, pues, a mí se me olvidaba comprar, digo, llevar el dinero para comprarlo. Y, pues, como estaba todo en el cuaderno, pues, lo dibujaba y así. Entonces, esos fueron como que mis primeros acercamientos. Y ya después, en la prepa, fue que empecé a dibujar. Todo empezó con una fotógrafa que me hice a mí. Bueno, más que nada de mi ojo. Y me llamó mucho la atención. Y ya después empecé a practicar dibujando con manos, con ojos, con rostros. Hasta que, pues, una prima que tengo fue la que me dijo que había una carrera de artes visuales. Y dije yo, ¿no? Pues, a ver qué tal fui a conocer la escuela cuando estaba en prepa alrededor de cuarto o quinto semestre. Porque, pues, me llamó mucho la atención ese tema, ¿no? Aunque es muy chistoso que yo entré a artes visuales por la fotografía. Pero, pues, cuando entré en el plan de estudios, estaba, pues, tal cual, ¿no? Y ya le entré a la carrera, ya no estaba ese taller. Entonces, fue como que, guau. Ya no estaba por lo que vine. Porque ese era mi objetivo, ¿no? La fotografía era lo que tenía más proyectado en ese momento. Pero, pues, ya al estar en la carrera, te lo juro que ha sido muy difícil. Más que nada por la pandemia, ¿no? Porque fueron dos años en la carrera que también hubieron sus altas y sus bajas. Pero, pues, yo creo que hasta ahorita todo ha salido muy bien. La verdad me siento muy contenta. He participado en exposiciones, aún estando en la pandemia. Y eso fue lo que me hizo como que despertar aún más, ¿no? Porque me desmotivé un poquito por la pandemia, ¿no? Y, pues, me gustan todas las disciplinas. Me gusta el dibujo, me gusta la pintura, me gusta el grabado, ¿no? Entonces, yo siento que la carrera ha sido muy importante también en mi vida personal. Porque cuando he estado, pues, triste, no me hundo como que en esos sentimientos. Sino que todo sale, toda esa energía, ya sea negativa, positiva, sale ahí en el arte. La verdad ha sido una terapia también para mí. Y, pues, ¿qué te puedo decir? Es increíble estar en esta carrera. A mí me gusta mucho. Perfecto, qué genial, este, todo este recorrido con el arte. Y qué interesante que hayas llegado, este, por la fotografía, ¿no? Este, usualmente es algo que se ve muy, 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 muy poquito por ahí. Pero, este, que igual me parece muy chido y, este, muy genial. Este, y precisamente de eso, este, era el siguiente punto, este, Luz. Sobre estas técnicas que, que, pues, tú te encuentras y que tienes que estudiarlas, aprenderlas. Y que te das cuenta que también algunas sí te, se acomodan más para lo que quieres, este, decir o crear. Y algunas se te dificultan o algunas dices definitivamente lo que yo quiero hacer aquí no va, ¿no? Este, como que no caben en esta envoltura o no va con eso. Este, como las trabajas, cuáles trabajas, este, cuáles se te hacen más amables o más, este, compatibles contigo, ¿no? Y con tu, este, esta cuestión de, de, de poder plasmar lo que llevas en tu mente hacia, hacia algo material. Pues, fíjate, ahorita estoy más inclinada en la pintura, ¿no? Que, como te vuelvo a comentar, pues, trabajo todas las, las técnicas, la excepción de la, este, ¿cómo se dice? Del taller de escultura, porque eso solamente lo vi muy poquito, muy, muy vago. No quiere decir que no me llame la atención, porque también es algo como que me mueve un poquito, ¿no? Como que tallar en madera, el barro, pero, pues, todavía es algo que no he, no he entrado a ese mundo todavía. Pero, pues, me gusta mucho el dibujo, la pintura, pues, la trabajo con acrílico, con óleo, con las acuarelas. O sea, realmente, si tú me preguntas cuál es mi favorita, no sé cuál responder, porque la verdad es que disfruto mucho hacerme todo, ¿no? O sea, tomo fotos, hago mis registros para mis, para mis piezas, y, pues, la verdad, bueno, si tuviera que elegir al menos una ahorita, sería el dibujo, ¿no? Aunque, pues, lo que más de hecho es pintora, ¿no? Pero yo inicié con el dibujo, y es una práctica muy bonita, ¿no? O sea, yo, cuando entré a la carrera, tenía un objetivo muy distinto al que tengo ahorita. Cuando entré, pues, era como que, quiero hacer todo súper realista, ¿no? O sea, el ojo tal cual, la mano tal cual, ¿no? Y, pues, ya cuando entré a la pintura y empiezo a ver la textura del óleo, la profundidad, no sé, como que mi objetivo cambió, y ya no quiero tanto como que enfocarme en una sola cosa, ¿no? Porque abarco muchos temas, la verdad es de que al menos este año tengo cuatro proyectos bastante grandes, que, pues, me gustaría compartirlos, pero como todavía se están ahí cocinando, me da un poquito de, como que, no sé, ¿no? No te preocupes, ya tendremos un capítulo especial para alguno de esos eventos, seguro. Al menos uno de ellos ya está confirmado, pero también es como que una sorpresa, que justamente hace dos días fue que tuve como que ese acercamiento, y está muy padre, creo, porque yo estoy muy agresiva con la carrera, ¿no? O sea, me está dando muchos frutos. Pues, como decía, hace un inicio en la presentación, de que estoy en la universidad, ya este año egreso, y siento que este último año está siendo como que muy lleno de puras cosas bonitas, puras cosas buenas, a pesar de que he vivido muchas cosas que, pues, no están tan padres, ¿no? Pero siempre trato de sacar un lado bueno, ¿no? Y ir de la mano con el arte está muy padre, porque es la manera en la que tengo yo de sacar todo eso que tengo, y, pues, me quedo con el dibujo. Perfecto, qué genial, y qué interesante todo lo que comentas, y mucha luz, ahora sí que mucha luz a los proyectos que tú tienes, porque precisamente eso es algo que siempre vamos a buscar, ¿no? Muchas veces comentamos los problemas que tenemos de agenda con algunos artistas, porque entre que son ellos, entre que soy yo, para organizar una videollamada a veces nos llevamos meses, y precisamente es por eso, ¿no? Porque hay personas creadoras que están en proyectos que absorben demasiado su agenda y que necesitan un tiempo razonable para poder agendar algún evento, ¿no? Y eso se me hace súper padre, y también hay personas súper ocupadas que en algún momento me dicen, mañana grabamos y mañana se graba, y súper fácil, ¿no? Y hay muchas coincidencias, este, y a nosotros siempre nos va a encantar que nos digan, estoy ocupado, en este momento no puedo, pero mira, pongamos esta fecha, y eso a mí siempre me pone, este, feliz en realidad, porque, pues, estoy hablando con gente que está trabajando, ¿no? Este, este es tu caso, y este es el caso de los sesenta y dos episodios que ya tenemos, ¿no? Y de los que siguen. Ahora, este, luz, este, hablemos ahorita un poquito, este, sobre, sobre, sobre dos cositas que me parecen súper importantes, ¿no? Esta cuestión del estilo y los procesos creativos, porque, vaya, son dos cosas que van por caminos diferentes, pero que al final de cuentas también, este, convergen en algún momento, que es el momento de crear. Este, ¿tú cómo lo ves esta cuestión del estilo? ¿Tú crees que hay un punto en el que llegas y dices, ah, ya tengo un estilo, o es algo que siempre está, este, cambiando, así como lo mencionabas antes, ¿no? Que en algún momento te agarró, agarraste otro rumbo porque, pues, te llamó la atención o porque encontraste algo, este, y cómo han sido estos procesos creativos, porque me imagino que no es lo mismo hacer algo pensado en dibujo que algo en fotografía o algo para, este, pintura, por ejemplo, ¿no? Sí, mira, somos seres cambiantes, o sea, ayer fui una persona distinta, hoy lo soy también, mañana no voy a saber cómo voy a ser, ¿no? Entonces, yo siento que no hay un estilo definido, ¿no? Uno siempre se está conociendo, ¿no? Y al menos yo, en este proceso que he tenido en el arte, he tenido muchísimas etapas de cambios, en, no sé, o sea, mis obras sí se basan en mis gustos, ¿no? En mi estilo personal, se puede decir que, o bueno, no en el estilo, sino que están relacionadas con mis sueños, ¿no? Porque a mí me gustan mucho los cráneos, porque yo he soñado muchas veces con la muerte, entonces, por ahí va uno de los proyectos que tengo para este año, entonces, yo siento que el estilo siempre va cambiando, ¿no? Puede ser temporalmente una persona, y uno siempre se está conociendo por las cosas que vive, por la gente que te rodea, por las cosas que te pasan, ¿no? Entonces, yo siento que no hay un estilo determinado, ¿no? Uno nunca se deja de conocer, Así que, pues, siento yo que todavía no puedo decir que voy a quedar así, ¿no? Porque yo siempre miro a más, así que no me puedo quedar así como estoy, no sé cómo o qué tan lejos quiero llegar, pero sí sé que quiero hacer muchísimas cosas, y muy distintas a las que estoy haciendo ahorita. Perfectísimo, qué genial, Luz. Y bueno, antes de pasar a las preguntas finales, me gustaría preguntarte algo que me quedó la duda cuando habías hablado al principio, esto que habías comentado sobre estudiar artes visuales, y que me pareció que nos diste un buen comentario sobre esta experiencia, pero sí me gustaría preguntarte un poquito más al respecto de eso, porque todavía estás en este proceso, ¿no? Y a pesar de eso, vamos a omitir este pequeño tramo que te falta y que nos cuentes cómo ha sido, ¿no? Porque muchas personas, por ejemplo, podrían decir, y esto pasa con cualquier otra carrera, en realidad, si en realidad llegan a instancias finales de sus estudios y se cuestionan si en realidad lo necesitaban estudiar esto para poder dedicarse a lo que querían, porque precisamente quizás durante la carrera ya había funcionado lo que esa persona tenía en mente, ¿no? Y son cosas que también estamos, o está toda la gente que estudia artes o gestión vulnerable ante eso, porque usualmente nos motivan y nos incitan a desarrollar proyectos que incluso puedan beneficiarnos, no más allá de nuestra carrera, sino en una cuestión ya en el ámbito profesional, antes de egresar. ¿Tú cómo ves todas estas experiencias, la calidad del aprendizaje o de la enseñanza que tienen en la escuela? ¿Cómo ves todo esto de estudiar artes? ¿Tú por qué sí estudiaste arte? Bueno, hay muchas cosas que me gustaría decir que no terminaría yo, ¿no? Necesitaría yo dos horas. Pero pues trataré de ser breve, porque realmente cuando estudias artes ya lo comprendes un poquito más, porque antes de estudiar, o sea, cuando yo estaba en la prepa, antes de entrar a la universidad, no sabía yo. Tenía como que miedo, y realmente pues tengo la peda de mis papás, así que eso ha sido algo muy bonito, es una bendición para mí, porque siempre he escuchado comentarios, ¿no? De que hubiera amistades, o así de que, no, es que mi papá dice, ¿por qué estudiaste artes visuales? No, no quiero que pudiese eso, ¿no? Realmente ellos me apoyan y respetan la idea. Ya estando en la escuela, pues al menos yo, o al menos mi generación siento, no sé, por la pandemia, estar dos años en línea no fue pues nada bonito, nada agradable, y pues como que me quedé con un poco de hambre en la universidad, ¿no? O sea, siento que hay muchas cosas que quedaron así como muchos huecos, pero al menos estos últimos semestres en los que ya han sido presencial, te puedo decir con seguridad que no cambiaría absolutamente nada, porque estoy contenta con haber estudiado artes, siento que sí es algo que yo necesitaba, porque me ha dado muchas cosas, he aprendido muchas cosas, he conocido a muchas gentes, muchas personas, perdón, y también me he conocido a mí en este proceso, y ha sido muy bonito porque, como me decías en la pregunta anterior, pues uno está en constante cambio, y la persona que soy ahorita, pues a pesar de todas las dificultades, y todo lo que dicen las personas, pues he logrado llegar hasta donde estoy, me siento muy contenta, así que, pues yo siento que sí era necesario estudiar esta carrera, no cambiaría absolutamente nada, más que la pandemia, porque, pues a pesar de que yo entré por fotografía y no era, pues, no era así, y, contenta, con la cultura, con el dibujo, con el grabado, con todas las técnicas, la verdad es que yo estoy muy contenta, y pues, todo me ha permitido expresarme, ¿no? Así que, ahora sí que, me gustaría también, como que muchas personas, quitaran ese miedo de que, ay, estudiar artes visuales, ¿no? O sea, está muy bonito, ¿no? O sea, conoces muchas cosas, y el proceso ha sido muy, muy bonito, ¿no? Y más que nada, por esos proyectos que tengo en mente, que ya se están ejecutando, que son lo que me hacen decir que todo ha valido la pena. Qué genial, ¿eh? Perfecta, grandísima la respuesta de por qué estudiar artes, y sí, coincido con una parte de la que dijiste, o al menos me acordé de muchas cosas, ¿no? Con esa cuestión de que te encuentras ahí con algunas y otras personas, que vale la pena, ¿no? Y que dices, guau, qué chido de haber coincidido con varias de estas. Y bueno, Luz, pasemos a las preguntas finales, y vamos a preguntarte por tu música preferida o favorita. Bueno, yo he escuchado de todo, la verdad. Así que mi visión es muy amplia en cuanto a la música. Antes, no, cuando estaba en primaria, secundaria, mi grupo favorito era Megadeth, una banda de trash metal, ¿no? Y pues, yo siempre creo que todo eso construye mi personalidad, ¿no? Porque en base a la muerte, la destrucción, el fuego, las armas, todas esas cosas, la violencia que hay en las letras, no sé, como que a tan corta edad, no sé, ¿qué te gusta? Creo que tenía yo como once, doce años, trece, por ahí, no sé. Estas letras, luego, ver algunas palabras que me llaman la atención, y yo, ¿qué es eso? las buscaba y mi casa se llenaba de información muy pronto sobre cosas muy locas, ¿no? Y fui creciendo y ya todo tomaba mucho sentido, ¿no? Igual cuando estaba en la secundaria, pues mi personalidad era muy distinta, ¿no? O sea, muy agresiva, muy así como que, no sé, ¿no? Y era por la música que escuchaba, así que, no cambiaría nada, porque la verdad es que me sigue gustando Megadeth, me encanta, y pues, me recuerda mucho a algunas pinturas que he hecho, pero pues, las pinturas con los cráneos es sobre otro tema, ¿no? pero pues sí hacen alusión un poquito a mi personalidad de antes. Ya ahorita, pues, no sé, escucho de todo. Me gusta la música así romántica también, pero pues antes sí era muy encerrada solamente en una sola cosa. Perfecto, qué genial. Este, ¿tu color favorito? Ay, mi color favorito es el rosa, aunque pues mi ropa no es rosa, yo siempre estoy de negro, y pues, no sé, ¿no? Pero, mi color fuerte es el rosa, ¿no? En un tiempo fue el morado, y también el color dorado, ¿no? Pero pues, el color de toda la vida es el rosa. Ok, perfecto. Este, ¿tu animal favorito? Mi animal favorito es el pastor alemán, porque te pongo una perrita que es pastor alemán, entonces, es mi animal favorito. Ok, genial. ¿Te acuerdas, Luz, o compártenos más bien lo que, la que consideras, este, tu primera obra? Cuéntanos de ella. Tu primer dibujo, la que consideras tu primera obra. Bueno, mi primer dibujo, entrando así como que en mi historia, como lo que yo te había comentado, que empecé a dibujar, en la prepa, ya así como, un poquito más formal, ¿no? Fue porque, una vez estaba yo triste, y pues, usualmente he escuchado, hay comentarios también, que no has sido la única mujer, que cuando lloras, y toma una foto, o sea, en el espejo, pero pues, me empezó a lastimar mi vista, y me tomé una foto, porque quería yo saber que tenía, y al ver la foto, no sé, como que me dio un sentimiento, y dije yo, pues, me llama la atención dibujarla, y empecé a dibujar ojos, ¿no? Y ya era de que en la prepa, o sea, nadie sabía que yo dibujaba, anulado, pero pues yo, estaba el maestro hablando, y yo haciendo un ojo en la paleta, y todo, ¿no? En la pared, o en donde sea, yo hacía un ojo, ¿no? Entonces ya ubicaban, que yo hacía un ojo, ¿no? Porque ponía siempre mi firma, ¿no? Los Arias, y así, y ya hablando, ya en la universidad, una obra más formal, pues igual fue un ojo, lo hice en acrílico, y fue en blanco y negro, de hecho, ha sido bastante cambiante, ¿no? Esa etapa de mí, porque cuando entré a la carrera, pues, yo tenía una materia, que yo no me acuerdo cuál es, pero era de colores, ¿no? Bueno, teníamos que usar colores, ¿no? Y yo le dije al maestro, de que a mí no me gustan los colores, a mí me gustan solamente el blanco y el negro, porque pues, cuando dibujo, pues, es grafito, ¿no? se ve blanco, negro, este, me decía, no, ¿qué tienes que usar colores? ¿Qué pasa que? ¿Qué pasa que tanto? Y pues, no sé, me arriesgué, ya como en, ¿qué fue? como en punto semestre, a, a usar colores, y la verdad es que, pues, me gusta mucho, soy fan, de meterle magenta a la obra, porque siento yo que, un color muy bonito, y pues así, ¿no? Y es muy chistoso, porque, o sea, terminé con pintura, y, a lo que yo me quería, pues, enfocar, pues, era el grabado, ¿no? Porque, no hay un taller terminal, que sea de dibujo, así que, pues, me metí al grabado, pero, por desgracia, me tocó en pandemia, y, pues, me tuve que ir a pintura, porque, pues, no tengo un tórculo en mi casa, para hacer las impresiones, y esas cosas, pero, pero, sí, así es. Ok, genial, qué interesante, demasiado interesante, este, la historia, y ahora, este, Luz, antes de despedirnos, compártenos, las redes sociales, donde podemos encontrar todo lo que, este, tú realizas, este, los proyectos que, que próximamente vas a tener, este, donde podemos encontrar todo, toda esa información. Bueno, todo, todo, todo lo comparto en Instagram, ahí a veces son, pues, los procesos de que voy a pintar algo, voy a dibujar algo, lo que sea, Luz, Arias, con dos U, y un guión bajo al final, esa es mi cuenta de arte, ahí pueden encontrar absolutamente, pues, todo, incluso los proyectos que se vienen, ahí también los voy a estar anunciando próximamente, por si les interesa, por si los quieren apreciar, apapachar, así como yo, están, pues, invitados. Perfectísimo, ok, bueno, pues, nada, este, muchísimas gracias, Luz, por, por este episodio, por llegar hasta, 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 hasta todas las historias que, que pudimos llegar en este, en este capítulo, y nada, este, agradecer a todas las personas que, que, pues, escuchan este episodio, que le dan like, que lo comparten, este, compartan igual, este, todos los episodios que, que, que ya publicamos, y los que faltan por, por, por publicar, porque tenemos, este, demasiado, este, artistas con los que charlar, así que, pues, este, nada, el programa casi, eh, podría decir que es infinito, pero bueno, en esta ocasión, para este episodio, hemos llegado al final, nos vemos en una próxima ocasión, hasta luego.